¡Hey! ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Hector John aquí de audioproduccion.com Me imagino que en algún momento habrás escuchado sobre la técnica que muchos ingenieros de mezcla utilizan que es mezclar en mono ¿Pero realmente funciona mezclar en mono? ¿Cuáles son los beneficios que nos trae? En este tutorial te lo voy a mostrar de una forma práctica para que tú mismo lo evalúes y definas si esta técnica funciona para ti o no No te me vayas a ir, quédate aquí conmigo y baunos a la intro Pues bien, excelente, bienvenido Vamos a platicar un poquito antes de pasar a la parte práctica Vamos a ponernos un poco en contexto Entonces la mezcla en mono es prácticamente cuando escuchamos todo al centro Todos los canales individuales que tenemos sumados al centro Y podríamos decir, en mi punto de vista, que escuchar una mezcla en mono es el peor escenario Creo que a nadie de nosotros nos gusta escuchar una mezcla en mono sobre todo porque desaprovechamos todo el espacio estéreo O sea, prácticamente se conglomera todo al centro Y ahí es donde perdemos un poquito de claridad, perdemos un poquito de punch La mezcla puede llegar a sonar sucia Algunos instrumentos hasta pueden llegar a desaparecer Y a veces las mezclas se pueden destruir por completo Entonces, ¿por qué es que muchos ingenieros de pronto les gusta mezclar en este peor escenario? Bueno, la respuesta está bastante sencilla Es prácticamente por eso Imagínate que puedas lograr que una mezcla suene bien o suene lo mejor posible en el peor escenario Pues imagínate cómo llegaría a sonar en su mejor escenario, en el formato estéreo O mejor aún, si tienes mezclas surround, etc. Aquí mismo aplican los mismos procesos como la ecualización, como la compresión Como la parte más importante para mi gusto que es los balances Entonces, ahí mismo puedes definir tú Si realmente una mezcla puede sobrevivir en los distintos escenarios Y me imagino que en algún momento ya te ha pasado que escuchas la mezcla en mono Como por ejemplo si estás en el gimnasio Si algún amigo, por ejemplo, puso la mezcla en el celular Si de pronto se llevaron una bocina pequeña a la playa Hay muchos escenarios Ahora menos que antes Pero sin embargo, pues claro que nosotros como ingenieros de mezcla Queremos que las mezclas suenen lo mejor posibles en cualquier escenario Lo que voy a hacer ahora es Vamos a pasar a la parte práctica Pasamos a la pantalla Tengo aquí mi master fader En donde tengo un plugin que es el S1 Imager Lo que voy a hacer es voy a deslizarlo todo hacia abajo Para que la señal se vuelva completamente monaural Independientemente de que ya tenga pistas con información estéreo La mezcla que voy a estar trabajando aquí es de los 21 Pilots Se llama Hiddens Un hit bastante popular que muchos de ustedes probablemente ya escucharon Para no hacer tan largo el video Lo que sucede con estas pistas es que ya tienen de cierta forma un poquito de procesamiento Como por ejemplo ecualización, compresión, algunos efectos Pero me voy a enfocar en la parte más importante para mi gusto Que son los balances O sea, independientemente de que ya seas un as en la ecualización Y ya seas un as en la compresión O sea, es bastante bueno en eso Si no tienes bien definido toda la cuestión de los balances Prácticamente una mezcla se puede ir a la basura Porque pierdes un poco el contexto No sabes qué elementos cumplen el rol principal, secundario, etc Lo que voy a hacer entonces Ya definido esto, ya que tenemos nuestra mezcla al centro Voy a empezar a jugar con el balance De cada uno de los diferentes elementos que tengo aquí en mi disposición Por ejemplo, en amarillo tengo todo el beat En verde está el bajo En rosa están todos los sintetizadores En naranja están las voces principales Algunas U's, armonías Y por acá, como en vino, tenemos todos los efectos Entonces voy a quitarme de aquí el micrófono Y no me van a estar escuchando hablar por un rato Voy a estar únicamente mezclando Al final vamos a desactivar el plugin Para ver si realmente funcionó o no Vamos a trabajar Y no me van a estar escuchando ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, entonces ahora sí que ya logré un balance que me hizo sentido en respecto a la voz principal, en lo que yo siento que algunos instrumentos tienen el rol protagónico, otros tienen un rol un poquito más secundario, haciendo los balances. Si te das cuenta, vamos a volver a escuchar este pedacito en mono y la mezcla puede sobrevivir por sí misma, ¿no? O sea, obviamente no suena lo mejor posible porque está todo conglomerado al centro, pero sin duda alguna, pues es algo que puedes escuchar. Si nos vamos a otra sección. Lo que voy a hacer ahora es voy a desactivar el plugin y voy a activar y desactivar para que escuches la diferencia y si realmente nuestra mezcla sobrevivió haciendo únicamente los movimientos en mono o si realmente no funciona. Entonces primero en mono, vamos a ponernos un poquito aquí en la parte más enérgica. ¡Suscríbete al canal! Pues ahí lo tienen, realmente funciona. Obviamente en mono no suena lo mejor, ¿verdad? Porque es el peor escenario, sin duda, pero puede sobrevivir la misma mezcla. Y a la hora de que lo abrimos, independientemente de que hagamos hecho todos los balances, nos sirvió mejor porque así pudimos posicionar cada uno de los diferentes elementos en su propio espacio, en su propio nivel protagónico. Y ahí entonces a la hora de abrirlo en la imagen estéreo, pues todo se percibe más claramente y tiene sentido. Pues bueno, si te gustó lo que hacemos, por favor no te olvides de suscribirte al canal, de regalarnos un likecito si puedes y también de presionar el icono de la campanita. Si quieres conocer un poquito más sobre lo que hacemos, nuestra página www.audioproduccion.com Y ahí vas a encontrar guías gratuitas descargables sobre grabación, sobre mezcla, sobre máster, cursos profundizados en línea y la membresía de producción por una cuota mensual de 15 dólares, bastante, bastante accesible. Recibes multitracks para practicar y desarrollar sus técnicas de mezcla y máster, ¿vale? Bueno, pues ya me despido. Mi nombre de nuevo, Héctor John de audioproduccion.com. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!